Quiero tener tu presencia, quiero que estés a mi lado. Bueno, así Manolo Pastor, presidente del club de Balomano, el da prestigio. Y yo he empezado así y la gente dirá, pero esta que hace, porque el cantante de seguridad social, que es esta canción, os ha mandado un vídeo de apoyo. Sí, bueno, nosotros desde el club, el eslogan este año para recaudar abonos ha sido ese, queremos tener vuestra presencia, nos basamos en su canción. Él se enteró y se ha puesto en contacto con nosotros, la verdad que se ha portado de maravilla, aportando, bueno, unos pequeños vídeos y bueno, muy contento, la verdad que sí. Sois uno de los mejores clubes que existen hoy en día, sobre todo de la zona, tenéis a jugadoras olímpicas, el el da prestigio es de lo mejor que hay. Bueno, estamos intentando devolver al club donde estuvo y obviamente para poder hacer eso necesitamos tener jugadoras de altísimo nivel. Sí que es cierto que lo que es la base del club y el organigrama del club apuesta por tener gente de la base y tener gente de aquí de la zona, pero solamente con eso no podemos estar donde queremos estar. Entonces sí que hemos fichado jugadoras de un altísimo nivel, como Bea Escribano, Lulu Guerra, Lorena Montilla, Graci Duque, Andrea Claramonte, gente de muy alto nivel, Andrea Roda, ha jugado en Liga Guerreras para intentar volver a donde tenemos que estar. ¿Cuántas mujeres pertenecen al del da prestigio? Porque tenéis diferentes de todas las edades, ¿cuántas son? Nosotros tenemos desde niñas pequeñas, prebenjamines, alevines, infantiles, alevines, perdón, cadetes, juveniles y el senior. Estamos hablando de aproximadamente 120-140 jugadoras que hoy en día forman parte del organigrama del club. El da prestigio es uno de los clubes que además imparte muchísima disciplina a la hora de los entrenamientos, pero porque lo que buscáis son promesas que despunten en el balón mano y de ahí que muchas han despuntado. Sí, el objetivo del club es intentar que lleguen las máximas jugadoras posibles de la zona al primer equipo. Pero para eso nosotros, en el organigrama del club, tanto deportivo como a nivel social, queremos estructurarlo bien. Nosotros tenemos un control de las niñas, tanto a nivel de entrenamiento como a nivel de estudios. Nosotros le pedimos las notas a todas las jugadoras para que no descuiden lo principal que son los estudios. Eso no quiere decir que les exijamos un... no. Lo que queremos es que no descuiden los estudios, que es lo principal. A partir de ahí, también educarlas a nivel deportivo y a nivel de balón humano. ¿Cuál es el próximo campeonato que tenéis así como objetivo de cara a diciembre, por ejemplo, o lo que es toda la temporada? No, ahora ya empiezan todas las ligas, ya han empezado todas las ligas de las categorías inferiores y del senior. Falta empezar la categoría alevín. Bueno, empieza la liga hasta final de temporada. El próximo evento relativamente importante, bueno, y si relativamente importante, es la semana que viene, el día 15, a las 5 de la tarde, en el Florentino Ibáñez, Ciudad de Elda, la Copa de la Reina. Nos enfrentamos en Copa de la Reina al Betionac, equipo de división de honor, y nos hace falta la presencia de todo el mundo. Pues está ahí, vamos, tenéis todo el apoyo. Repite el día 5 y media, ¿qué día en el Florentino Ibáñez? El sábado, día 15, a las 5 de la tarde, en el Florentino Ibáñez, Ciudad de Elda, Copa de la Reina contra el Betionac, equipo de división de honor. Os esperamos a todos. Pues ahí lo ha dicho Manolo Pastor, presidente del Elda Prestigio Balón Mano.